Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC en serios problemas para el encuentro contra Club Pachuca. Ambriz seguirá sin contar con dos elementos clave para el partido contra Pachuca. El equipo de Toluca ha demostrado jornada a jornada ser uno de los mejores en esta apertura 2022. Sin embargo, las malas noticias han llegado al cuadro escarlata previo al duelo ante Club Pachuca. De acuerdo con Juan Carlos Cartagena, reportero de TUD, los jugadores Thiago Goulpi y Andrés Mosquera no lograrán llegar a tiempo para el partido del fin de semana, por lo cual tendrán que echar mano de Gustavo Gutiérrez en la portería y el Dedos López como lateral posición que últimamente venía jugando Andrés Mosquera. Recordar que el guardameta brasileño sintió un fuerte dolor en el hombro durante el partido contra Cruz Azul. Pese a que se esperaba que estaría de regreso para esta jornada, la recuperación ha tardado más de lo esperado. Sin duda alguna, es uno de los duelos más atractivos de la jornada, ya que en caso de que Toluca se lleve los tres puntos rayados no genere, podrá recuperar el liderato, mientras que los Tuzos podrían meterse a puestos directos de liguilla. Por otro lado, los Diablos Rojos trabajaron fuerte el día de ayer, alistando el duelo contra Pachuca de este domingo, en casa. La preparación de los Diablos de cara al juego contra Pachuca continuó este jueves, con práctica en las instalaciones de Metepec, donde la intensidad fue la característica y es que el equipo sabe que les espera un duelo exigente y el objetivo es imponer condiciones en casa. Con esto en mente, los Diablos realizaron un trabajo intenso de fuerza y transferencia de contraataques. También realizaron espacios reducidos de mucha intensidad, de recuperación tras pérdida y de terminar jugadas lo más rápido posible. La práctica de los Diablos este viernes está programada a efectuarse en el Estadio Nemesio X. Por último, era titular la campaña pasada. Ahora no es ni banca y buscaría salir de Toluca. Los Diablos han sufrido demasiados cambios en esta temporada, sobre todo en el once inicial, y sin duda esto ha beneficiado a todo el club en su totalidad. Uno de los mejores refuerzos que llegó al cuadro rojo fue el brasileño Thiago Ulpi, quien con sus grandes actuaciones ha dado a su equipo varias victorias y gracias a eso se mantiene en la parte alta de la general. En la temporada anterior, Toluca fue el equipo más goleado. Su portero era el mexicano Luis García, que hoy es considerado el tercer portero del equipo y buscaría su salida al final de la temporada. El portero de los Diablos se encuentra lesionado, y es por eso que ni siquiera es tomado en cuenta para salir a la banca. Su lugar ahora es ocupado por el canterano Gustavo Gutiérrez, quien ya jugó un par de partidos esta campaña y lo hizo muy bien, y es por eso Luis García no volvería a jugar, aunque se recupere de su lesión, ya que ahora es la tercera opción.